Ya estamos grabando. Muy buenas a todos, estamos en Sobradiel, se va a disputar la primera semifinal de naranja. En la zaga tenemos, como os decía antes, al alma mater de este gran canal, Amantes del Frontón, Víctor Corella, y la compañera como delantero, Vescos Padre. Escuchad, el tiempo lo lleváis, ¿no? Vale. Y se van a enfrentar contra David A. Torre, de delantero, vestido de gris. Que viene de Agreda, pero juega en Alagón con nosotros. Y en la zaga tiene a Jesús, un compañero que es de Lucení, pero juega en Farage Dues. Suerte a los cuatro. Gracias por ver. Gracias. 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 ¡Gracias! 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 ¡Bueno! ¡¡Gracias! ¡Aguanta! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! 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 ¿Cómo va? ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 Partido concluido. Ganan David y Jesús.